Bueno, toma uno. La casa de los horrores 5. La quinta parte ya. De la saga. Porque la hostia, aquí los edificios no los cuidan, ¿no? Parecen las favelas de Río de Janeiro. Bueno, tampoco hay que exagerar. Pero... Entrada, esto no es tan peligroso. Mira, aquí está la bandera de la OTAN donde ando. Lituania, el escudo y la de la OTAN. Cágate. Y eso. Pero los edificios están hechos una puta mierda. O sea, están como mal cuidados, cemento de mala calidad. Nosotros vamos a estar resquebrajando todo. Y la mayoría están así. Ahí vemos el típico trollebus. De aquí de Vilnius. Lituania. Y eso. Y ahora nos dirigimos hacia la estación de autobús para coger el autobús hasta... hasta Riga. Un autobús de lujo.